La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Chiclana ha aprobado la propuesta presentada por la Delegación Municipal de Deportes sobre las bases reguladoras de las convocatorias públicas de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el presente año, para promoción y desarrollo deportivo. Resaltar que el Gobierno Municipal concederá un total de 60.000 euros para ayudar a los clubes, entidades deportivas y deportistas. En concreto, destinará 37.000 euros para el desarrollo de programas y proyectos destinados al fomento del deporte a través de escuelas de promoción deportiva. 11.500 euros para la participación en competiciones deportivas oficiales, conforme al calendario establecido por las federaciones o entidades organizadoras. 2.000 euros para la organización de actividades deportivas dirigidas al fomento de la práctica deportiva. 3.500 euros para deportistas individuales que participen en eventos deportivos de gara internacional e internacional, incluidos dentro del calendario oficial de la federación correspondiente que acredite mérito deportivo. 3.000 euros para la participación de centros escolares en encuentros deportivos municipales, intercentros en horario extraescolar y 3.000 euros para ayuda a clubes por el pago de instalaciones deportivas para entrenamientos. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los clubes deportivos inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas de la Junta o en condiciones de acreditar los requisitos exigibles para su reconocimiento como entidades deportivas con domicilio social en el municipio de Chiclana e inscritos en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento con un año de antigüedad como mínimo. Deportistas empadronados en Chiclana y en posesión de la licencia federativa en vigor en la temporada a la que se refiere el proyecto deportivo y los centros educativos y las AMPA escolares de Chiclana. El plazo de presentación de las solicitudes de subvenciones será de 30 días, a contar desde el día siguiente la publicación de la convocatoria. ¡Gracias! ¡Gracias!